Una iniciativa, o en esta etapa, una iniciativa de la elección de cultura que tiene antecedentes, el periodo pasado la Comisión de Turismo y Cultura del municipio de Punta del Este fue quien propuso la idea, se declaró patrimonio intangible, y bueno, en este periodo, Fernando Cairo, Andrés León, bueno, impulsaron esta idea, que realmente es muy buena. Yo recuerdo también, porque no únicamente tenemos el Chivito en Uruguay, tenemos la Pamplona también en Florida, y en su momento hicimos, cuando me tocó ser alcalde, el encuentro del Chivito y la Pamplona acá en la Rambla, ahora me estaba acordando, y bueno, también me invité a ese otro plato típico del Uruguay, que es la Pamplona. Pero el Chivito es punta esteño, no es únicamente uruguayo, y tiene mucho que ver con nuestra historia. Y recién decía algo, Antonio Carbonaro, hijo, que creo que sintetizó perfecto la esencia de esto, ¿no? Le decía que más allá del Chivito, lo que estuvo atrás de eso fue la vocación de servicio de Antonio Carbonaro, y en él represento a todos los que tienen o tenemos la oportunidad de estar en contacto con la gente. Entonces, esa vocación de servicio, sumada a la creatividad, que es importante tenerla, fue la que hizo que dijera, bueno, esta señora no se puede ir sin comer de mi restaurante, por más que sea a las 3 de la mañana y por más que no tenga nada para darle. Entonces, creo que eso es lo que hay que destacar. A partir de esa vocación de servicio, de esa creatividad, nació esta genialidad, que fue el Chivito, que hoy nos representa en el mundo. Así que una excelente iniciativa, aunada a lo que se viene trabajando hace tiempo, del destino gastronómico con identidad local, que es la Corporación Gastronómica, en conjunto con los municipios, con la Intendencia, con el Ministerio de Turismo, bueno, vienen trabajando hace tiempo en otros productos, pero hay que reivindicar el Chivito como el plato, como decíamos, que nos representa en el mundo.